Música Oigan, pues ya estamos de regreso en este aventón. Dani, a ver, vamos a platicar de otras cosas que hace la empresa, de todo lo que tienen ustedes, de campañas, de todo lo que hace esta gran empresa, porque mundialmente, ¿qué? Yo creo que es una de las más grandes, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, nosotros somos una de las empresas más grandes de Apple del mundo y de verdad que una de las cosas que a mí me encanta y me encanta presumir es este tema de responsabilidad social. Nosotros tenemos una fundación que se llama The Red Tap Foundation. Solamente para que ustedes sepan, el Red Tap es este tequita y te arroja que tiene todas nuestras prendas. Entonces, por eso se llama el Red Tap Foundation. Ah, qué padre. Entonces, justo lo que se busca es a través de diferentes donaciones que tiene la compañía apoyar a grupos vulnerables. Ajá. ¿Y cómo recauda con el Red Tap? O sea, una parte de la venta de algunos jeans o hay ventas especiales. ¿Cómo le hace la recaudación? Al final de día hay diferentes maneras. Hay dos momentos en el año donde todos los empleados dan dinero para apoyar a la fundación. La compañía cada año dona un monto importante para que exista la fundación. Ok. Y adicional a esto es una fundación abierta. ¿A qué voy? Si tú alguna de las causas que la fundación apoya, tú puedes, o sea, tú, Vero, puedes poner dinero y sabes que va a ir a un lugar donde realmente se va a utilizar de manera correcta. Eso se hace en todo el mundo. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me encanta, alrededor de todo este tema de Pride, que es una de las colaboraciones que nosotros hacemos en el año, todo el dinero de la colaboración que se vende en junio, que es todo este tema de Pride alrededor de esta celebración de la comunidad LGBT, todas las ventas a nivel global se donan a la fundación y de ahí se apoyan a grupos vulnerables afectados por el virus del VIH. Ay, qué maravilla. Entonces, es algo que es real, o sea, que es tangible. Y que tenemos que conocer y que tenemos que saber que una empresa como esta, a dónde, qué hace con su parte de responsabilidad social, obviamente la tiene que tener porque es una empresa que ha trabajado para la sociedad toda la vida. Y para estas colaboraciones que hace Levi's con otras compañías o con otras empresas o con temas importantes, tienen una muy linda hora que te la veo aquí en tu chamarra y te quiero, este, quiero empezar con esto, a ver qué te parece. A ver. Justo, justo. ¿Le suena? Le suena, le suena, le suena. No sé si, no sé si a los que nos están viendo se vean de qué hablamos. Qué increíble, quería ponerte esto porque sé que están colaborando con el tema de Star Wars. Sí. ¿Cómo está esta colaboración? Platícanos, pues estamos todos bien emocionados. No, está padrísimo, te voy a contar un poquito. Mucho, justo, como respondiendo un poquito a lo que me preguntabas del consumidor, hemos encontrado que al final del día el tener colaboraciones y alineado a que Levi's busca estar siempre en el centro de la cultura, en todo lo que sucede, música, culturalmente hablando, moda, justo encontramos que al consumidor le encantan ese tipo de colaboraciones. En ese momento hicimos colaboraciones con Hello Kitty, con Stranger Things, y hoy con el estreno de la nueva película Star Wars. Que ya está en diciembre. Que ya está a la vuelta de la esquina. Justo hicimos esta colaboración a nivel global con una de las franquicias, con una de las películas más icónicas, pero además más amadas que existen en la historia. En la historia. Entonces nos aventamos a hacer una colaboración para hombre y para mujer con chamarras, pero además que le va a hablar a este fan que ama, que ama de verdad Star Wars y las películas. Pero además es un fan, o sea, es un fan antiguo, pero también hay fan nuevos. Ah, no, es que es para todas las generaciones, es una locura. O sea, tú ves a chavitos formarse para ir a comprar su t-shirt, para comprar su chamarra, que son fans de la, pero no solamente de las películas nuevas, no, de toda la saga que estamos hablando de hace 20 años. Sí, exacto. O sea, aquí hay muchas generaciones involucradas y la verdad es que es una, véanla, porque es una historia con muchos mensajes, es una saga de muchos mensajes y seguramente la que viene, que es Luke Skywalker, es la historia de Luke Skywalker con su hija, ¿no? La familia Skywalker. Sí, sí, sí. Este, seguramente estará increíble y qué padre, yo me saqué hasta fotos, hasta con los hologramas. Ay, no, 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 van a decir esta, de verdad, pobrecita loca, pero yo me saqué afuera de la tienda de Levi's, este, fotos con los hologramas que tienen ustedes ahí afuera de todo Star Wars, es increíble. Es que es increíble y sabes qué pasa ahorita que dices, Star Wars le habla a todo el público, o sea, estamos hablando de todas las generaciones, todos los niveles económicos, todo, o sea, todo tipo de público y Levi's también. Cuando tú las juntas, de verdad que eso se vuelve una explosión, porque le habla a los más jóvenes, pero le habla a los más grandes, a los fans de toda la vida, incluso aunque no seas fan, creo que algo que hizo muy bien nuestro equipo de diseño en San Francisco fue decir, vamos a hacer algo que, aunque a ti no seas súper fan, veas y digas, me puedo, me puedo terpar algo de esto, porque es increíble. Este es increíble. ¿Qué tanto tienen? ¿Qué productos van a tener tú? Mira, específicamente en esta colección vamos a tener todo lo que va a tener Estados Unidos. Vamos a tener, o sea, vamos a tener chamarras, pero playeras, pero pantalones de mezclilla, accesorios, o sea. O sea, para regalo de Navidad está lo máximo. Está perfecto. Hay unos calcet, o sea, los que son los accesorios, pero la cangurera, la gorra, el vini, los calcetines. No, ya quiero ir a la tienda. Es una locura. No, ya, 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 quiero ir a la tienda, voy a ahorrar. Voy a ahorrar, porque me voy a llevar todo, te lo juro. Este, y una chamarra, y además una saga que no va a pasar, nunca pasa de moda. Te puedo decir que estas chamarras, quién sabe cuánto, no vayan a quitarlas luego, luego. Y vean qué padre está. O sea, tiene todas las naves, las naves de, estos son de los Jedi, y tiene por ahí las naves de los malos. Sí, claro, el, sí, 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 el halcón milenario. Imagínense qué padre. No, la verdad que es una colaboración ideal, que estamos felices, que estamos seguros que le va a ir espectacular. Sobre todo porque justo atendemos a, a esto que nos, que está buscando nuestro consumidor. Frescura, hablar de lo que a ellos les interesa, algo de que se sientan orgullosos de ponerse. Porque muchas veces dices, bueno, ¿cómo refresco los jeans? ¿Cómo refresco esta chamarra? Pues yo compré ya mi patch de Jedi. Perfecto. Para, no sé para qué chamarra la voy a poner. Me compré otro patch de, este, que la, que la fuerza te acompañe en inglés. Sí, sí, sí. Oye, ¿aquí están en toda la república? Nosotros estamos en toda la república. Lo que sí te súper recomiendo es, por ejemplo, si quieres ver la mejor expresión de la marca, los invitamos a nuestra flagship store, que está sobre, sobre la calle de Madero, casi esquina con el Zócalo. Que es la tienda, la segunda tienda más grande de Levi's en el mundo y la más grande de Latinoamérica. ¡Oh! Bueno, la tenemos los mexicanos. ¡Qué maravilla! Es un edificio que acabamos de, de, de recibir un premio por el Instituto Nacional de Arte e Historia, como, como el, el, el edificio mejor recuperado de toda la calle de Madero. ¡Ay, qué padre! Entonces, la verdad que hay, hay muchísima historia que contar. Entonces, los invitamos y ahí no solamente va a estar toda nuestra colección, sino también va, va a estar esta colaboración que hicimos con Star Wars, que está espectacular. Increíble. Y pues nos salimos con esta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A Dani, ya estás, ya estás aquí en tu aventón. Ya listo, ya lo traje. Listicísimo. Y este, nos vamos a ir a Madero después. ¿Sale? Muchas gracias. ¡Chau! 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 ¡Chau!